Les saludo a Jaime González, alcalde de San Vicente. En esta ocasión, para comunicar oficialmente cuál es nuestra disposición respecto de las fiestas patrias en nuestra comuna. En primer lugar, el municipio no organizará ninguna actividad como fondas, ramadas, como desfiles, ni actividades de feria, ni actividades para niños. Por cuanto la peligrosidad está aún latente con la nueva variante, la variante COVID-19 y la variante Delta. Y como ha dicho el gobierno, la idea es que la gente celebre en su casa. Vamos a privilegiar la celebración de carácter familiar. No obstante eso, el Ministerio de Salud determinó normativas respecto de cómo pueden hacerse celebraciones. Ese es 18 seguros, así lo denominaron. Nosotros como municipio nos vamos a regir por el 18 seguro para cursar las autorizaciones correspondientes de las solicitudes de organizaciones o de privados. En síntesis, quiero decir que el municipio no va a organizar ninguna actividad para el 18, para que la gente lo tenga claro. Pero sí pueden hacerlo organizaciones sociales o organizaciones privadas, respetando la normativa que dictó el Ministerio de Salud. Muchas gracias y que tengan unas felices fiestas patrias todos ustedes.